Aprovechando estos últimos días de libertad, Claudia Toro nos trae una nueva investigación para que nos quede muy claro de qué está hecho este partido, de qué está hecha esta gente, cuál es su catadura moral, cuál es su esencia. Claudia Toro los desnuda una vez más. Adelante. Esta noche en Beto a Saber, la organización criminal que se autoproclama ganadora de las elecciones y que planea gobernar el país los próximos cinco años, esta estructura de coima, corrupción, bajeza y financiamiento de campaña con dinero ilícito ya no podrá seguir impune. Un partido, fachada, para lavar dinero producto de la corrupción y del manejo de puestos claves en el gobierno regional de Junín y en la dirección de transportes. Una dependencia regional del ministerio, un partido sobre el que también pesa graves denuncias de fraude, suplantación y firmas falsas en actas electorales. ¿Habla y me te vas a llamar? ¿Habla y me te informan? ¿A López o a Hernández? Aquí, a General, sí, a General. No, ahorita me voy a llamar. ¿No? Sí, sí. Aquí hay, en la dirección general de vivienda, hay un puesto, banco de 3-800. Sí, no voy a llamar. ¿Ah? Ya me voy a vivienda. ¿Anotas el número del director? Ya, ahí te lo voy a llamar. Ya, muy bien. Ya te cuesta la disposición de partida, ya sabes. Arturo Cárdenas, que también me acabo de enterar que su apelativo es pinturita, no lo conocía con ese apelativo. Se ha confirmado que ha habido inyección de dinero de la organización criminal que lidera Vladimir Serrón en la campaña de Pedro Castillo. La señora Dina voló a temiente. Es imposible que un candidato del Partido Perú Libre no conozca al secretario nacional de organización, Arturo Cárdenas, alias Pinturita, o que no conozca al señor Vladimir Serrón. Esta semana hemos sido testigos de la reconciliación política de Vladimir Serrón. Y Pedro Castillo, la pareja, ha anunciado al unísono que convocarán una asamblea constituyente para cambiar la constitución, una medida que el grupo de la izquierda aliada le había pedido no anunciar en este momento para llamar a la calma y convencer a Julio Velarde de aceptar reunirse con Pedro Castillo este sábado. Que voy a demostrar a mi patria lealtad, que voy a demostrar a mi patria respeto, respetando esta constitución a la cual nos está llevando este escenario político, este escenario democrático. Por esto, compañeros del diciembre de julio, iniciando el destaque de la nación, vamos a poner frente al Congreso la primera y primer periodo del pueblo. En efecto, Castillo decidió romper con la mesura y continuar con Serrón, los radicales y los reservistas de Antáurumala. Una medida desesperada para buscar protección ante un rechazo multitudinario frente a una proclamación de Castillo por parte del Jurado Nacional de Elecciones. La realidad, como es, por las propias declaraciones del doctor Serrón, que son contrarias a lo de Pedro. Yo en mis reuniones nunca le he visto al doctor Serrón y no lo conozco. Es más, conozca la milicia de Castillo y de Dina, Boluarte, una fuerza civil de choque. Observe bien la guardia castillista de estos agentes de seguridad, quienes copian el uniforme de seguridad de Estado, pero llevan la firma de Perú Libre en su pecho. Perú Libre, la organización co-dirigentes y congresistas electos que perpetran corrupción. Y sí, este es Arturo Cárdenas Pinturita, el prófugo dirigente de Perú Libre, el recaudador, tesorero, estratega y agresivo cabecilla de lápiz, el que ejecuta todas las órdenes del corrupto Serrón, su general, su doc, su padre. ¿A López o a Hernández? Aquí, a general, sí, a general. Ya, ahorita me voy a llamar. ¿Perdón? Sí, sí. Nos están imputando el delito de organización criminal. En ese sentido, tenemos que evidenciar si existe una estructura compleja, si existe una repartición de roles, y si yo no puedo evidenciar lo que han hecho los demás co-investigados en esta supuesta organización criminal, ¿cómo puedo defender y rebatir que no existe una organización criminal? En este otro audio, la fundadora de Perú Libre y jefa de recursos humanos de la Dirección de Transportes de Junín, Marina Vázquez, coordinaba plazas laborales para militantes del partido, Arturo Cárdenas, el mismo que trabajaba como estratega de Castillo, le indicaba quienes debían permanecer. ¿Quién está como jefe de fiscalización, mamá? Edgar Cárdenas. ¿Y por qué, ah? ¿Quién lo puso ahí? Está desde febrero. ¿Este año? Ajá. La gestión de un chupay contra el mamá, él me vino a buscar a mí, cuando está empezando la gestión, me vino a buscar a mí. ¿Elgar Cárdenas? ¿Elgar Cárdenas? Claro, las cargas sonar. Claro. Él tiene el trabajo con un chupay, mamá. Ya, mira, fácil, pues, ya, un día de su contrato, mamá, ya como yo voy a formar a Reyes, ya, y hay que buscar otro cuadro, ya, mamá. Vamos a entrar a uno. Voy a ser abogado. Sí, sí, ahí vamos a hablar. En otro tema, no me has indicado cómo va a ser, porque no quiero que quede de cierto nada. No, no, ya, usted ya le ha matado ya a number one, ya, estará eligiendo. Si no lo dije, yo lo digo, ¿me entiendes? Muchos de ellos tienen comunicación expresamente política de coordinación de campaña entre Arturo Cárdenas Pinturita, Vladimir Serrón y, por supuesto, el profesor Pedro Castillo. Así que eso se va a tener que conocer pronto y vamos a saber de dónde viene el dinero para financiar la campaña del profesor Castillo. Ella es la misma Marina Vázquez, alias la Marinacha, a quien la mafia que operaba en Junín menciona en este otro audio. Aquí describen los costos de brevetes, permisos y licencias a cambio de coimas, una red que operaba con transportistas que incluso pedían rebajas. El curso estamos dando en 4.60. 4.60, ¿y es qué tiempo? El médico está 3.100, ha subido 4.000, no saca ya médico, no está bien, 2 horas, 3.400. Todo, todo, el grado es 3.500. Sí, 3.500, está aprobado todavía. Ya, 3.500, ¿y es que vengo? Yo sé que tú qué hacer, siempre vengo y ya, te abrazo unas rebajitas. Sí, hablaba de que la Marina Vázquez ya se ha acosado con el director, y el director ya le ha dicho, 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 ya está, y le ha dicho lo que es el que es el que es. Gualdi Romualdo Vilcapoma Manrique era uno de los funcionarios del núcleo íntimo de Cerrón. Fue director de producción de la región Junín. Ya había sido denunciado en el 2013, cuando firmaba como licenciado sin serlo. En enero del 2020, fue nombrado director de transportes. La fiscalía detuvo a Vilcapoma e incautó su celular. Aquí se encontraron estas conversaciones de WhatsApp con Vladimir Cerrón. Chats que salieron de este número personal del dueño de Perú Libre. Cerrón le escribe, camarada, de acuerdo a tu compromiso, mañana tenemos que cancelar el 50%. El partido agradecerá su contribución. Dos semanas después, Vilcapoma le envía un voucher de depósito con este mensaje. Doc, deposité 4 mil para los idearios del aporte. Es de Pacor y mi persona. Pero hay más. Aquí se pone en evidencia la mafia de Perú Libre y el contubernio con la misma fiscalía. El día 14 de junio del 2021, un día antes que la fiscalía ejecute el operativo de detención y allanamiento a los dinámicos del centro. Este mismo sujeto le escribe a Cerrón, camarada, buenos días. ¿Van a intervenir la casa o ya no? Estoy confundido. Es evidente que todos sabían del operativo. Hasta parece una burla. ¿Cómo es posible que la fiscalía no haya incluido a Cerrón en este proceso? ¿Cómo es posible que la fiscalía sea tan corrupta? Encontrando el celular dentro del inodoro. Inmediatamente los miembros de la operación retiraron el celular y lo pusieron a secar, buscando la posibilidad de recuperar la información. Bueno, esta información para dolor de cabeza de Vladimir Cerrón ha sido recuperada. Y este es uno de los chats. Cerrón le dice, porque el partido debe estar muy agradecido. Y nuevamente se configura esta clarísima unidad que es el partido al mando de Vladimir Cerrón. Los gritos de fraude electoral y las marchas que exigen respetar el voto popular quedarán registradas en la historia ante una eventual proclamación de Castillo, el candidato de un partido fachada, para tapar a toda una red criminal que planea extenderse desde el centro a todo el Perú. Bien, y ahora estamos en compañía de los congresistas electos Adriana Tudela y Fernando Rospigliosi. Buenas noches, Ambo. Gracias por estar en el programa. Buenas noches.